Me estoy cagando, me va a volver a pasar... ¡Oh! ¡Oh! Pero por si acaso... ¡Oh, weón! Este es un imán de... De Snaker, ¿no? Este es un imán de Snaker, ¿no? ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡MEN! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy T7C, espero que les esté pasando bastante bien. Y en este video van a ver unas partidas con Duxo, Tuber peruano también. Desde que comenzamos a jugar, Nuestras cabezas automáticamente se transformaron en imán de Snipes, gente. Al final sacamos un par de Wings. Y nada, espero que les guste, gente. Vamos por esa meta de 10.000 likeazos. Se los dejo. Va a ponerme a... Estos quintales, me va a pedir igualitos. Oye, ¿de verdad qué pasa con... Desde ayer... Desde ayer estaba ansía. Se queda en la pantalla de carga. No me la puedo creer, ¿ah? Tengo una buena tarjeta de video y todo. Mi 2080 de mierda. ¿Qué carajo le pasa? ¿Te sigues sin... Ahí está. Ok, acabo de reaccionar. Sí, digo. Lo dije, no, ni cagando. Me va a volver a pasar esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Concha de... ¿What? Te han deleteado, weón. De adelante, creo. ¡Ah, están atrás los pendejos! ¡Ah, de atrás! No veo atrás, sin un bote muy... ¡Hijo de puta! Yo vi adelante, gente. Sí, hay más gente allá al fondo. Yo te están disparando a ti, creo. Sí, de sándwich, ¿eh? Yo diría que verías de... Intente es como que quedarte... Bueno. No, no, no. Es que... Bueno, me has deleteado, weón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco de sándwich, gente, para comenzar. ¡Puta! Me te dieron en la cara todavía. Antes, por ejemplo, era peor. Porque antes ni escuchaba mi alarma. Literalmente, o sea... Ahora como que ya la escucho. Pero igual, o sea, la apago y... Y me duermo otra vez, ¿sabes? Yo tengo un truco preso, porque también me pasa igual. Hay una aplicación que no solo te suena, sino te dice que resuelvas un problema en matemático. ¡Oh, guay! De verdad, weón. ¡Ah, qué pendejo! Si no va a seguir sonando. Yo tiro mi celular por la ventana, weón. Eso hacía por la universidad, o sea, eso no fue recién. En la universidad, cuando tenía clases a las 7, tenía que despertarme a las 6. Y acá está Deadpool, por acá debe estar. Lo matamos y nos va a dar la tarjeta para abrir la bóveda. ¿Pero todavía se puede o ya no? Ah, Deadpool sí. ¿Qué tienes el pase? Sí. O sea, sí me compré el pase, me acuerdo. Ah, entonces sí, weón. Es fácil, sus misiones son súper fáciles. De poder ir a hacer la onda, pero... Ahí, acá está. ¡Tanta, no la mate, weón! Quiero verlo. ¡No! Lo vas a ver igual, lo vas a ver igual. Está tocado. O sea, está caído. Ah, acá está. Mira, pobre Deadpool. Aplasta el X. X o la tecla que te sale. Eh, me sale E. Ahí está. ¡Ah, la pobrecita! Ahora peculicha. Y ahora la bóveda está abajo. Uy, la zona, weón. Fuck. Ah, está en la bóveda. Ojalá que no salga. Bazuca de vendas, weón. A la C4, weón. Listo, listo. Súbete a este baño. Y mira nada más. ¿A este baño? Sí, súbete, súbete. ¿A qué baño? Ahí en la bóveda, en la bóveda. ¿Dónde estuvimos? Ajá. Hay un baño azul. Ah, ya creo que... Vale. Dígame así que... Perdido. Eh, ok, tú corre, tú corre, tú sálvate. Yo estaré bien. No, weón, te voy a esperar. No sé dónde estoy, weón. Mira, solo mira a mí. Rompe todo lo que sea para que vengas ese mí. Ahí está, eh, ya te vi. Listo. Ya, la cosa es que si te subías a ese baño, te teletransportaba acá. Te río y te doy un botiquín. ¿Podemos regresar, no? ¿O no? No, no conviene. Acá tenemos esto. Eso nos va a hacer volar. Ah, ok. ¿Cómo te has perdido? El área más fe. No sé. Y ahora sí. Vamos. Vamos con el helicóptero. ¿Quieres conducir? Yo creo que no. No es tan difícil. Pero por si acaso... ¡Oh, weón! Este es un imán de... De Snaker, weón. Este es un imán de Snaker, weón. No te creo, loco. No te quiero. Creo que no se puede vivir, eh. Espera, espera, que me están disparando también. Me están metiendo en las acuetes. ¡Hala, qué hijos de puta! Lo malo de los helicópteros es que no pega casi nada. Tienes que atropellar. Oye, las últimas veces, las últimas dos semanas, así. En las cinco o seis veces que habré jugado o intentado jugar, la mitad no he podido por este problema. No sé si a ti te pasa también. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No es verdad, pero este skin está maldita, eh. No, no, no digas eso, no digas eso, no digas eso, no digas eso, ese es mi skin. Dilo por ti si quieres, weón. Hoy día, 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 hoy día. Dilo por ti, weón. No, no, no. Oye, tres es no hay pasos en dos partidas, gente. Eso no es normal. Ah, qué chido de este team, no. Eso no es nada normal. What, 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 what? Estamos, estamos solos, ¿no? Parece. Veo gente por allá, eh. Allá al fondo veo uno. Y no es vos. Ah, sí, acaban de dispararme. ¿Y tú has jugado uno versus uno seguido de esto? O sea, de este juego, tipo, para estigar así o no. El software. Uy, le di 125. Oye, el de acá abajo también está medio tocado. Va a tirar esto, ahí. Mira, la galleta está prácticamente muerta. Ahí está un toque, literalmente está blanco. Muerto, muerto, muerto. Uy, muy bien. Ah, no, ahí había otra persona. No, de verdad, no. Ahora no me tomas. Te creo que han metido bots en... ¿Dubos? What the fuck? Ya, no, ya, no. ¿Eh, soy Deadpool, what? ¿Qué? Ah, la, soy Deadpool. Uh, esa era la misión. ¿La que me faltaba? Sí. ¿Y ya te doy el skin para siempre o te doy el skin para siempre? Sí, 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 ya tienes para el skin para siempre. Ah, la que chévere, men. Está re perdido, men. ¿Cómo vas a ir para el helicóptero acá? Sí, te doy después. Sí, súbete porque ahorita viene el círculo. Aguanta, aguanta, salta, salta, salta. No. No. What? What? ¿Por qué? No me salió. Qué verga. Mate uno. Güey, güey, güey. Güey, este me va a matar, eh. No, cabrón. Es un cabrón. Es tan lobo, eh, pero... No sé qué pasó. O sea, me salté el helicóptero y no se va a estar caídas acá cuando saltas el helicóptero. Ah, no. Te saltaste muy alto, entonces. Ah, qué sad, man. Es que estaba a punto de explotar también. Pero, pero, mira, mira. ¡Hop! No estás hipoputa. No está bien, no está bien. Baja, cabrón, baja. Bueno, esta vez por el otro lado también. Me mataron por heal. ¿Editaron mi launchpad? Ah, bueno, de verdad, mi tarjeta. Gente, como siempre les recuerdo tener un creador ahí en la tienda. Por favor, gente, no cometan el mismo error que yo. Y tienen que ver que tengan un puto... ¡Me cago en todo! ¡Esto me lo crees! Y si a diferencia de este me... Usas el código cejo con C y 3 al inicio. C... Si, 3 jokes. ¡Oh! ¡Es cejo! ¡Ey! ¡Es cejo! ¿Es cejo, amigo mío? Aparte de llevarte mi corazón, podría salir en uno de mis videos. ¡Thank you! ¡Me voy a la mierda, güey! ¿Por qué nunca veo arriba? Oye, me ha pasado dos veces esta cosa. Desde el otro día. No, el cancho no lo iba a llevar, gente. Prefiero esto. Y ahora sí, nadie me va a disparar. Ya, te voy a dejar... Copeta. Tengo un SMG. Balas. Minis. Material. ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! Ahí estamos. Y voy a ver acá si es que... ...hacío algo. ¡Puede, para, eh! ¡No! ¿De dónde? Te juro. Me has contagiado. La balas de... No, oye, todo es naipazo, ¿sá? Vamos, vamos. ¡Tan nada! Es gol, es gol. Viene la tormenta, cuidado. Tu vida también puede ser. En mi caja. Ok, está ahí. ¡Uy, lo maté a pico! Ok, ¿estás igual? No, no, no. Justo acá me voy a morir, pero... Vete, vete, vete. Llévate lo que puedas y vete, porque... ...tú ahorita te mueres también. ¡Oh! Perfecto, ¿no? Ya, loco. Tienes seis kills, ok, ok. No puede ser, loco. De un naipazo a mí. La maldición, ¿ves que te dije? No, porque estoy full max casi, eh. La verdad. ¡Chucha! ¡Uy, qué buena! ¡Ok, ok, ok! Ok, loquito. ¡Chucha! Te defiendes, ¿ah? Bueno. Tu época de rata, de verdad, era verdad. ¡Ay! Sí, sí, güey. ¡Uh! ¡Oh! ¡Gané, güey! ¡Joder! ¡Holy shit, güey! ¡Conchas, güey! No te lo esperabas, eh. No te lo esperabas. ¡Sí! ¡Buey! ¡Oh! No, no, no. Mira esos nidies. ¿Qué fue, güey? Me has quedado... Me he quedado con la boca abierta. Ha estado siendo humilde, creo. No, no fue hace tres meses. ¡No, pero es verdad! Te mantienes, ¿ah? Tengo miedo. Tengo gente en ambas casas, eh. Le reviento todo, de hecho. Está ahí atrás. Se muera. No. Me intentaron pelear. Ok. Ah, está aquí al lado, eh. Le di 30 a uno. Se cae de matar. ¡Uy! ¡Uh! Se cae a uno. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah, fuck, madre! ¡Ay! ¡Taba otra vez! Bueno, lo sé. Ya lo maté a la otra. ¡Ja, ja! ¡Uy, buena, buena! A mí no me ha visto, creo, ¿eh? Te puedo cagar. Si es que voy por la derecha. ¿El aire está en la fuerza todavía? ¡Hala! No me jodas con un sniper te ha dado. Ok. Sí, sí. Está ahí, está ahí. Tiendo, ¿eh? Creo que se puede... Quiero hacer lo mismo el terro, ¿eh? Quiero hacer lo mismo. Ah, son dos, creo. O no sé. Sí, son dos, son dos. Lo menos que yo solo tengo cuatro construcciones más. Yo tengo un, este... Un botiquín y un pescado. O sea, voy a morir aquí. Pero... No, te quiero revivir. Aquí los snipers están de moda, ¿no? Ante, creo que no era tanto, ¿eh? Sí, han metido a un nuevo... Devolvieron al sniper pesado y... Y sí. O sea, ahora hay más. ¿Se han ido? ¿Debería hacer? Oh. No, están ahí, estos. Bueno. ¡Oh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué perro, ah! Muérete. Bueno, 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 bueno. Me ha dado en la cara el perro, güey. Sí. Creo que voy a volver. Voy a tener que volver. ¿Eso te cura vida también? Si no, creo. Ah, todo acá. Por eso me gusta este lugar. Sí, lo hacemos, sí, lo hacemos, sí, lo hacemos. Nice. Bueno, a ver. Si te vas por todo el río, llegas. Voy de frente, creo. A ver, yo creo que no. Porque la área está lejos. Y quedan 15 segundos para que se vuelva a mover. Así que yo creo que ya todos deben estar como que corriendo, ¿no? Ya. Creo que sí, ¿no? ¡No me jod... Es en serio, puta vida, güey. Ah, no. Ah, por no, ven. Esta es mi vida, loco. Sin suerte. ¡Qué asco, loco! ¿Cómo nos encontramos a esos? ¡Qué mal haces irte bien! Acá hay otra. Oh, hay más gente, güey. No solo son ellos dos. Hola, miércoles. Estoy abajo, les puedo caer acá. Ya la maté, buena. Acá hay otro ratón. No, es otro equipo incluso. Me maté a ninja. Estoy curando en su cara. Le puedo hacer caer, ¿eh? A ver. No creo. Por la caza, ¿o qué? ¿Ya ves? Le he hecho caer, güey. ¿Cayó? Ya la maté. Buena. Igual y si están peleando, podemos pelearles, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que podemos aprovechar eso. Ahí están con el lanzacohetes. ¡No, bro! Ah, en serio. Le voy a tirar toda la cara. Bueno, no me ha rematado. Está aquí, ¿eh? Está con el lanzacohete. Te va a tirar otra vez. Con mi tiro. ¿Multeas a mí, ¿eh? Sí, el mega bajo con el lanzacohetes. Buena, men. Holy. Eran buenos estos perros. No, el tipo me recontrafregó porque me tiró la construcción y le construí, pero la atravesó, ¿eh? Chucha, clásico. El coheto es mío, pero... Ya tenemos 20 segundos, ¿eh, loco? Cuidado, luteo rápido. ¿A qué? ¿Tienes un pescado o algo? Hijo de... No. ¿Por qué siempre hay alguien en la concha de su madre? No tengo... Hay otro al fondo con el sniper. Ok. Si no, nos vamos, ¿eh? Yo llego a estar yendo a la zona. No, perro. Qué loco, ¿por qué terminamos de pelear a alguien y vienen más? Ok, mala suerte pura, menos que estamos teniendo. Y encima al borde de la puta zona. O sea... Maldita, pero... Oh, lo mataste, güey. Tiene 5 de vida, loco. ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! Yo quería matarlo, aunque sea el tipo, ¿sabes? Nah, qué pasa. No, esa es muy mala suerte, loco. Ya lo vi. Lo asomí hasta acá. ¡No! Ajá, no te hay idea. ¡Uf, man! Ah, por allá, por allá. Para 60. Veo una marquita ahí. No veo a nadie, ya. Creo que se habrá ido. Estará campeando por ahí, esperando a que... Ah, ya, ya. Acabo de ver, acabo de ver que acabo de construir su mansión. Ok, la llevo. Estaba llevando... Uy, le di en la cara al pobre. Es un Deadpool. Uy, creo que se las come todas, ¿eh? ¡Uy, qué buena! Pobrecito. Lo destrozaste, man. ¿Quieres llevarte esto para pescar? Ya que me he dado cuenta que tú estás a pescar. Ah, ya. Puta, como si fuera... No sé, bendito a la marquita, tú estás a pescar, entonces... No sabes pescar, toma. Nada, que no sé, no tengo espacio, F, entonces... Ok, bien. Le di 20. ¡Uy, le di en la cara al pobre! ¡Au! Ok, ahí somos 21 todavía. Qué mejor tranquilo. Sí, podría ser acá arriba, eso, para ganar altura. Claro, claro, vamos, vamos. Ok, ok. Hay gente acá al frente. Ahí, ya, 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 las veo. Ah, y acá al frente también hay. Está farmiendo. Uy, no le doy ni una bala con esta. Y acá también. Acá al frente literalmente hay dos. Carajo, no di ni una bala. Ahí está, le di en la cara. Uy, mira, estamos en círculo, loquito. Holy shit. Sí, sí, estamos en buena posición aquí. 5 a 1. Ni una bala. Sin escudo, uno, eh, sin escudo. El de la cara es un asco, loquito. Que te marco aquí, esos literalmente van a tener que moverse. Acá hay más, ok, ok. Esos no, no... Ah, sí. Uy, uy. 30. Está ya casi sin escudo, eh. Hasta que se cura. Uy, qué buena. Uy, casi, casi. Son dos, son dos. Uy, qué buena. 72. Oye, yo iba a ir, weón, ya fue. Ok. Ya, ya una blanquísima. Ok, sí, uno está literalmente a nada de vida. ¿Se acaban de ir con Jampard? 30. No, es que abajo uno de vida, man. No tengo bala de... 20. No, no tengo bala de... Vamos, vamos. Está... Uf, uf, uf. Vamos con Jampard, ¿lo seguimos? Acá tenemos... Sí. Vamos. Hay que rochales igual, eh. Que caerán por aquí. Somos seis, somos seis, somos seis. Venga, ubígate conmigo. Mira, acá te he puesto que hay gente. ¿Estás seguro? Hay otro equipo más. ¿Ahí están? Sí, están aquí metidos. Ok, uno está sin escudo, literal. Maté una. Buena. ¡Hala, verga! Tenían peces azules, weón. Toma, toma, toma. Sí, porque estaban curadísimos. Ok, les he cerrado del todo, ¿eh? Cúrate, cúrate. Mira, ahí tienes peces azules. ¡Hala, verga! ¿Cuántos peces tenía este tipo? What the fuck. Uy, le dejé blanco a este, ¿eh? Está acá. Ok, somos cinco, ¿eh? ¿Se fue? Ahí ya le han comido, creo. Alguien volando. Sí. Le dejé escudo. Me tomo esto. Está sin escudo, ¿eh? Está sin escudo, ¿eh? Ok, se ha de construir este, man. La mierda, hay un montón de gente aquí. Sí, weón. O sus peces me están salvando en el culo. O sea, estás... Estás en... Hay uno conmigo acá atrás. Me intentó romper la estructura. Le bajó un poco de escudo al tío. Le di... Ya, 30. Está blanco este, perro. Está blanquísimo, ¿eh? Ok, este, man. Me sacó una mierda. Me ha puesto mi puto. Algo se va a hacer revivirme. Le sacó. Derrota a las piernas. Ok, ok, ok. Ok, están peleando ellos. ¿Tienes que curarte? Sí, sí, sí. Men, estoy con 150 de pin. Acabo de darme cuenta. Y por eso ha sido que no se puso a mi piso. Ok, hay uno acá. Blanco, creo. Ok, va. Muerto, muerto, muerto. ¿Este acá? Bueno. Espérate, me curo, me curo, me curo. Muerto este. Jo, jo, jo. Ok, queda un ratón. Creo que está ahí. Este, está ahí. Uy, rata. Ratón. Uy, ya está blanco. No me lo puedo creer, ¿eh? Ah, está por aquí abajo. Está por aquí abajo. Ok, está aquí. Está aquí al lado, ahora. Ok. Ok, ok, ok. ¿Cuántas kilos de onda? ¡Uf, qué buena! De la caída. Vamos, gente. ¿Sabías que puedes verme en vivo, hablar, participar, usar emotes exclusivos y hasta ganar premios desde saludos hasta skins por el tiempo que estás viendo? Los que ya lo sabían están así, gente. Ya muchos reclamaron los premios y están disfrutando de los beneficios del stream todos los días. Mientras tú estás todo heel sentado en la esquina. Pero todavía no estás tarde. Aún puedes tener esa entrada a triunfar. Ya saben, gente. Twitch.tv slash xejo. Nos vemos. Ya está, gente. Espero que les haya gustado. Se agradece el like, por supuesto. Estaré dejando el canal de Juegos de Duxo acá para que vayan y se suscriban. Y nada, así que hasta este minuto comenta la palabra clave Snipes. S-N-I-P-E-S. Con ese gente aquí en sus casas. Hoy se dejo y me voy a la mierda. Chau. Thank you.